Hola, mis queridos y bienvenidos nuevamente al blog Ganas de Hablar. Yo soy Cristina y en el video de hoy les voy a explicar otro capítulo del subjuntivo. Hasta ahora habíamos dicho que el subjuntivo lo usamos en situaciones que no son reales. Y el primer subcapítulo que habíamos analizado era el capítulo de decir, por ejemplo, quiero que compres las bebidas para la fiesta. Espero que tengas unas bonitas vacaciones. Te pido que estudies para los exámenes. Ese era el primer gran tema en el que usamos el subjuntivo, que es cuando se refiere a deseos o propuestas. Te recomiendo que vayas al restaurante Juan Pepe, qué sé yo. Te recomiendo que, es una recomendación, una propuesta. Te propongo que hagas deporte. Ese gran primer grupo es el grupo en el que usamos el subjuntivo, que lo denominamos deseos, propuestas, recomendaciones, etc. Son oraciones. El subjuntivo aparece en oraciones subordinadas, después de, por ejemplo, la palabrita que. Espero que te guste la torta que acabo de hacer, por ejemplo. El segundo gran tema con el que usamos el subjuntivo es cuando nos referimos a sentimientos. Es decir, todo lo que pasa con el corazón. Los sentimientos no expresan una realidad. Siempre que nos refiramos, por supuesto, a oraciones secundarias. En oraciones o subordinadas, perdón. En oraciones independientes no usamos el subjuntivo. Una oración independiente es, por ejemplo, decir, yo tengo dos hermanos. Esa es una oración independiente. Yo vivo en Alemania. Mi madre vive en Argentina. Juan estudia economía. Son todas oraciones independientes que nunca, 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 nunca llevan subjuntivo. Siempre indicativo. Es la realidad, ¿sí? Siempre indicativo. Pero en las oraciones secundarias puede pasar, o sea, pasa, en muchos casos, que aquí les explico, que necesitamos usar el subjuntivo. Por ejemplo, cuando nos referimos a sentimientos. Ejemplos. Me gusta que mi hija viva cerca de mi casa. Me gusta que es un sentimiento, algo que a mí me gusta. Me encanta que tú salgas mañana con Oscar. Me encanta que salgas. No decimos me encanta que tú sales. No, no. Me encanta que salgas. Esa es la oración subordinada y como está, como está referida a un sentimiento, no es algo que sea real, ¿sí? Entonces, por eso usamos el subjuntivo. Me da mucho miedo que esta pandemia siga por mucho tiempo, ¿sí? Me da mucho miedo que es un sentimiento. Me da mucho miedo que siga, el verbo seguir, ¿sí? Siga. Ese es entonces el segundo gran tema o gran capítulo en el que usamos el subjuntivo, ¿sí? Sentimientos. Me encanta que me molesta mucho que la gente fume en lugares cerrados. Me molesta mucho que fume. Eso es subjuntivo, ¿sí? El verbo fumar, en el indicativo, yo fumo, tú fumas, él fuma, nosotros fumamos, vosotros fumáis, ellos fuman. Y el subjuntivo es que yo fume, que tú fumes, que él fume, que nosotros fumemos, que vosotros fuméis, que ellos fumen. Entonces, me molesta que la gente fume en lugares cerrados, ¿sí? Es muy, muy fácil. No hay nada de complicado en esto. Solo que hay que recordarlo. Y cuando uno está hablando y tiene que pensar, es un sentimiento, es una realidad, ¿qué es esto? Es un poco, eso es lo más difícil. Por eso yo siempre recomiendo que, primero, que lean mucho en español, que traten de escuchar videos o, por ejemplo, ver películas con subtítulos en español para ir acostumbrando también el oído, ¿sí? A este maravilloso idioma. Bueno, espero que les sirva este video y que, bueno, y que les guste para poder mejorar cada día un poquito más sus conocimientos de español. Les mando un abrazo, les deseo una excelente semana y será hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao.